Mi casa es una selva. Todos los días entro a mi casa y me doy cuenta que vivo en una selva. Todo está en constante movimiento y transformación. Por empezar, porque tengo un simio en mi casa de tres años que cuando entro es una selva de verdad. A veces hay monos, elefantes. Mi casa es una selva constantemente. No somos las personas más ordenadas del mundo, lo cual eso ayuda a que parezca bastante la selva. Son cinco niños en casa y cuatro son varones. Y los varones tienen una energía bastante animal, así con fuerza, ¿no? Cuanto más lío hay, cuantas más cosas tiradas por todos lados y cuando hay muchos juegos o cosas armadas por todos lados, me parece que ahí es donde se disfruta. ¿Cómo es el leonino? ¿Tres cosas para llevarme a la selva? Jugo de naranja, el iPad y chupetines. Para mí un legado es algo que permanece en el tiempo, ¿no? Y un legado en cuanto a los hijos es algo que uno les deja. Pero si hay algo que me gustaría que Joaquín herede es la libertad para vivir y para hacer las cosas, sin duda. Dejarle bien sentada las bases para que él pueda sentirse libre y seguro de poder sumar sus cosas. Me gustaría que encuentre lo que le gusta hacer. Me gusta cocinar. A veces las uvas hacen la cena y a veces hago la ensalada sola. Y queremos que sea un ser que crezca así, con esta libertad de moverse, de hacer y que sepa dónde frenar, como ahora. Por ejemplo. Ay, qué miedo. Adiós, león.